La Estación del Ferrocarril Campanilla dime a dónde vas por ese sendero A conversar con el señalero, a conversar con el señalero Sobre el alambre tejido la campanilla es feliz Y sobre el suelo se extiende con su pintado tapiz Campanilla dime a dónde vas que el día termina A recostar mi frente azulina A recostar mi frente azulina Campanilla dime a dónde vas con leve temblor Voy a dormir mi sueño, mi sueño de flor A recostar mi frente azulina A recostar mi frente azulina A recostar mi frente azulina La Estación del Ferrocarril Gracias.